La calle Pragedis Balboa, esquina con Riberas de los Nogales, de la colonia Riberas de Rancho Grande, se está convirtiendo en un río de aguas negras. Poco a poco el pestilente líquido está inundando parte de la avenida y está dañando el escaso pavimento que queda en la calle. Residentes del lugar aseguran que esta situación ya ha sido reportada a las autoridades correspondientes, incluso han ido a limpiar la alcantarilla, pero a los pocos días vuelve a surgir el problema.